Esta noche en las noticias, los diputados guatemaltecos pidieron a los congresistas de Belice derogar la ley de referéndum que detiene la realización de una consulta popular. En una cita entre congresistas de ambos países para avanzar en la resolución de un diferendo territorial, las cosas no salieron tal como ambos bandos se esperaban. A puertas cerradas se llevó a cabo una reunión para fomentar la confianza entre los congresistas guatemaltecos y beliceños. Las diferencias no tardaron en salir a debate. La comitiva guatemalteca solicitó la derogación de la ley de referéndum como primera señal de buena voluntad. No creemos que el pueblo beliceño vaya a tener una participación del 60%. La historia política de nuestro país y de otros países nos han demostrado que los referéndums no tienen tanta participación, entonces que sería como una especie de un engaño a Guatemala. La delegación beliceña respondió que son poco viables, cambios en ese sentido. Lo veo muy difícil en Belice que se cambie la ley del referéndum, que nada tuvo que ver y aclaro, y esa es una de las medidas de confianza que se están instalando, que nada tuvo que ver la enmienda a la ley del referéndum en Belice con el proceso Belice-Guatemala. No hemos tenido una elección general donde no participe el menos del 75% del electorado. La consulta popular programada para este mes sigue en impase, aunque prácticamente sin posibilidades de realizarse, luego de que Guatemala señalara a Belice por la ley del referéndum. Y de momento, las relaciones bilaterales se encuentran en su estado más frío en varios años. Por una Guatemala en paz, Benkei Chin y Nueva Medina. Y 106 empresarios buscan hacer negocio con migrantes en el Encuentro Nacional del Migrante, que presenta, además de una exposición de los productos, la reunión de artesanos guatemaltecos con una comitiva proveniente de distintas partes de Estados Unidos. El Ministerio de Economía estima que las remesas actualmente representan el 10% del PIB, sin embargo, la mayoría se va a consumo. El encuentro fue utilizado para la presentación de un programa destinado a la economía familiar, el cual busca resultados a nivel microeconómico. Es cierto que el año pasado, pues en el primer ensayo que hicimos con el Encuentro con el Migrante, en el encuentro se cerraron casi 2 millones de dólares, durante el año se cerraron casi 6 millones de dólares, en ese universo de 5 mil millones de dólares todavía es poco, pero esperamos este año superar esas metas. Vinieron 106 empresarios migrantes, tenemos más de 260 empresarios guatemaltecos ahí sí haciendo cola en las ruedas de negocios. Y el retraso en la emisión del DPI y pasaportes preocupa a los migrantes, ya que sin esos documentos no se les permite el envío de remesas en los bancos. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que han solucionado 700 casos momentáneamente, pero les preocupa el atraso en el Parlamento de los Estados Unidos para la reforma migratoria. Hay escasez todavía de pasaportes, nosotros tenemos denuncias de con nacionales que todavía no han recibido su pasaporte. Estuvimos en Washington en una rueda de trabajo con líderes y llegaron varios con nacionales quejándose. Logramos resolver con RENAP de que mientras ellos resuelven el problema de los contratos de DPI, la gente puede pre-registrarse para pedir el DPI y con el número de pre-registro que les genera el registro para pedir el DPI, con ese podemos hacer el trámite de pasaporte. Y en medio de la crisis presupuestal, Guatemala deberá pagar a Ferrovías un monto que no tenía previsto. Esto por perder un caso en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El segmento económico tiene los detalles. En julio del 2012, Guatemala perdió el arbitraje que tenía con Ferrovías y debe cancelar una multa de 15 millones de dólares al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, a más tardar el último día de octubre. A cambio, el Estado recuperará el control accionario del sistema ferroviario concesionado por 50 años en 1997. Entonces, ahorita estamos viendo que ya perdimos por el tema de ferrovías y que Guatemala tiene hasta finales de octubre para pagar los 15 millones de dólares a la empresa en Estados Unidos. El hecho de que el Estado va a recuperar ese activo ferroviario nos permite poner en marcha algunos de los planes que ya tenemos. El ministro de Finanzas confirmó hoy que cuentan con los fondos para pagar la multa equivalente a 117 millones de quetzales para lo cual tuvieron que hacer ajustes en el presupuesto. El pago será hecho este mes, pero aún se requiere de un espacio presupuestario. Agregó, es importante destacar que tanto en salud como en gobernación el Estado ha recortado 110 millones de quetzales, una cifra similar a la que recibirá Ferrovías, una contradicción que critican diversos sectores. Y ahí es nuestra preocupación de que a un lado se están tocando, consideramos nosotros, ya el gasto social y por otro lado hay necesidad de pagar ese tipo de deudas. Tristísimo y es terrible para las finanzas del país, ¿verdad? Y que ahora tengan que erogar dinero para un pago de algo que no manejaron a nivel jurídico como debían de haberlo manejado según nuestra opinión, pues eso le cuesta plata al Estado, ¿verdad? El tipo de cambio 7.96 el dólar y 10.80 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Bando. Pausa publicitaria, pero a continuación, industriales capacitan a empresarios y estudiantes universitarios en técnicas para la transformación de las actitudes. Con eso y más, regresamos a su noticiero Guatevisión.